Seguimos con Fran en este caso, ya que estamos en un ambiente muy familiar, muy hogareño, entonces nos quedamos con Fran y tenemos que hacerle jugar Among Us a Hiraida, ya que Fran nos estuvo contando su experiencia con el amor a distancia, es momento de hacerle jugar a Hiraida a Among Us, que es uno de los juegos que causó furor en la cuarentena. Ojo porque también viene una noticia interesante de Among Us porque recibe su nueva actualización, llegó tardísimo, pero tardísimo llegó la actualización, también convengamos que el estudio desarrollador de este juego son de 7 personas, no es mucho, pero siente el público. Fran, espera, ahora son 7 personas, ahora, ¿entendés? Cuando recién se lanzó, el desarrollador estaba solo, era un solo tipo, y después fue llamando obviamente a más gente una vez de que su juego empezó a pegar, a ganar plata, creo que hizo 2 millones de dólares el primer mes, el segundo mes una cosa así fue. Además de darse dos premios de juego, o sea, de los Game Awards. Claro, muchísima popularidad ganó ahí. Muchísima revelación, o sea, totalmente increíble, pero bueno, esta actualización llega, siento yo, y siente mucha parte del público que ya abandonó el juego, que llega tarde, implementan un nuevo mapa, nuevos sombreros, nuevos disfraces, y ¿qué pasa? Ahora también a Among Us les llegan las microtransacciones, que pronto, en cualquier momento, vamos a tener un informe acerca de lo que es esto, porque es muy importante hablarlo. Hablar de este tema de Among Us es como, bueno, está bien, llega la actualización con un gustito amargo, porque si bien dije que llega tarde, también viene a corregir errores que tendrían que haberse corregido hace, no sé, fácil, un año. Desde que el juego empezó a tener relevancia, era corregir como los errores de conexión, los errores de lobby, y los errores que podíamos tener a la hora de poder jugar. Sabemos que Among Us fue el juego que reventó la cuarentena, que explotó de un día para el otro el juego, se tuvo picos muy altos de jugadores, tanto en Steam, como en teléfono, como en cualquier lado, porque también ahora hay que acordarse de que este juego Among Us está disponible para Nintendo Switch, y para el Xbox Game Pass en PC. O sea, el juego ha reventado, ha reventado, y la gente se ha hecho multimillonaria. Sin embargo, es como que mucha gente le dice, ¿por qué en vez de gastarte, no sé, la plata en otras cosas, no invertiste en equipo para mantener el juego? Pero, como se llama, está actualizado, corregido, que no hubieran problemas. Es que es muy difícil luego, Fran, pero bueno, de igual manera este fue el juego que causó furor a inicios de la pandemia, y ahora tenemos otro juego que está causando furor en este momento, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. De hecho, justo también seguíla con lo que estaba hablando de Raida, que era el tema de las parejas. Porque este juego llega, como lo presenta su director, un juego que equivale a 10 horas de terapia. A 10 horas de terapia en pareja. 10 horas de terapia en pareja. Eso voy a jugar. No, está muy bueno. El juego se llama It Takes Two, y es una historia de Cody y May, que son dos padres que están al borde del divorcio, y su hija está totalmente en contra. Entonces, ¿qué hace? Hace como una especie de hechizo y los convierte en muñequitos. Entonces, ellos dos tienen que cooperar para poder deshacer todo este hechizo que hizo la hija, y poder volver a hacer las formas humanas. ¿Qué pasa durante la historia? Sí o sí, lo necesario y el chiste de este juego está en que hay que cooperar uno con el otro para poder avanzar. Además, vas escuchando los consejos que te da un libro mágico que habla de cómo es el amor, de cómo hay que tratarse, de cómo estás... O sea, todo lo que implica el amor te lo cuenta ese libro. Además, es divertidísimo el juego porque tiene muy lindos gráficos, la jugabilidad es muy bonita. La gente, imaginate que ya ahora estamos en abril, y la gente ya dice que es el juego del año. Y faltan casi todo el año fiscal. Así de bueno es. Es increíble. Así de bueno es. Ya quieren que sea juego del año ese juego. Así de bueno es el juego. Sí. Como para que digan ya que es el juego del año. Imaginate. O la vara está muy baja, o la vara está muy alta. Es así. No hay término medio acá en este mundo. No sé. Tendríamos que probarlo, obviamente, para medir un poco la vara, ¿verdad? Porque de momento, para mi gusto... Conseguí, por favor. Porque de momento, para mi gusto, como que la vara en cuestión a videojuegos que se hayan lanzado este año está baja realmente. Está baja. Arrancó tarde. Claro. Arrancó muy tarde todo. Y por supuesto que hay juegos que todavía tienen que salir, pero no tienen fecha. Y todo esto se ve también al retraso que existe desde las grandes empresas por la falta de equipo, por el tema de que hay que estar cuidándonos, de que estar trabajando con cuidado. Y también algo que pasa en mucho en las industrias, que se ha hecho mucho eco en estos últimos años, que es el crunch. Que es la sobreexplotación al trabajador que está dentro de las industrias. Entonces muchas industrias quieren evitar este tipo de cosas, más allá de la pandemia. Entonces por ahí, por ejemplo, un juego que iba a salir este mes, de este año, era Far Cry 6. Y se retrasó sin fecha. Bueno, ya está este juego entonces en Steam y me están diciendo que sale 40 dólares adquirirlo. O sea, 20-20 con tu pareja y se ponen a hacer terapia de 10 horas. Ojo, también lo pueden jugar en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y la Xbox Series X y S. Así que está bueno. Bueno, a ver, yo lo vi, lo probé un par y me gustó muchísimo. Porque es divertido, es un plataformero. Es como jugar al crash, pero con tu pareja. Es increíble. Claro, en co-op, por así decir, en un modo de historia. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Fran. Bastante interesante, te copó la idea, te copó la idea. Te vas a poner a jugar ese con tu pareja. Me gustó, me gustó. Me gustó la recomendación. Bueno, gracias, Fran. Nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes.